Para finalizar ahora, un docente abre las puertas de su vida para contarnos un poquito más. Marcelino de la Edesma es docente, investigador y también vice decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Mirá este día a día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Marcelino de la Edesma, soy licenciado en Administración y trabajo en la Universidad Nacional en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Desde el año 2009, soy el vicedecano de la Facultad, acompañando en el equipo de gestión a la actual decana, que es Ubi Arce de Vera. Soy Mónica Martínez y soy la esposa de Marcelino. Mi familia está compuesta por mi esposa Mónica, mi hijo mayor Agustín y mi hija menor Sofía. Las cosas que me gustaría aprender por cuestión personal, por hobby, por deseo mío, son básicamente tres. Hablar de manera fluida el inglés me gustaría. Cantar, afinar un poco y tener un buen tono de canto. Cocinar cosas saladas con el objeto principalmente de homenajear y atender a mi familia y a mis amigos. Dentro de las pocas comidas que suelo preparar. Me encanta hacer asado y si la familia se junta y es numerosa, para mí es mejor. Un amigo negro, le decimos Sergio, me ha enseñado la técnica para no fallar con el prendido del fuego. Básicamente consiste en poner un pan embebido en alcohol, hacerle alrededor la pirámide de carbones, le tiras un fósforo y luego vas a poner la sal a la carne y cuando vuelves el fuego está hecho. La lectura es un hábito que he desarrollado en el tiempo y básicamente tengo dos líneas de trabajo, de acercamiento hacia la lectura. Académica, obligatoria, que está vinculada con un doctorado que he comenzado este año. Estoy haciendo un doctorado en administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Pero por otro lado también desde hace unos años he incursionado en complementar la lectura académica con una lectura más distendida, más amena, vinculados con el liderazgo, con la motivación, con el crecimiento personal dentro de las organizaciones. Generalmente cuando ellos llegan del colegio lo que hago mientras ellos están comiendo, reviso el cuaderno para ver qué deberes tiene y bueno, si hay algunas cosas que tiene que hacer ya le preparo para que ella después se siente a hacer. Agustín, digamos, como ya está en sexto grado, es más independiente con el estudio, entonces las cosas que él no pueda resolver o que tenga alguna dificultad nos pregunta. Las películas que veo son principalmente películas en la televisión, ¿no? Es que acostumbro a ver como cine catástrofe, ¿sí? Este, Tornado, que se llama Twister en inglés, o 2012 o El Día Después de Mañana, que tiene que ver con grandes catástrofes. Y por otro lado están las películas más sentimentales, digamos, las películas para llorar, que le digo yo. Y como yo soy de meterme en la película y vivir los personajes, lloro con los personajes, me río con los personajes, sufro con los personajes y las vivo, ¿sí? La figura cercana más importante en mi vida ha sido mi madre. Me ha criado, por supuesto, desde el momento que ha nacido hasta que se ha ido. Cuando yo tenía ocho años, mis padres se han divorciado y a partir de ese momento mi madre ha sido la columna vertebral de la familia, ¿no? Con su vida creo que ha marcado un ejemplo muy importante para mí, que es el valor de la familia, la importancia y el amor de los hijos. Y que todo se puede, a pesar de las dificultades, de las grandes dificultades que ha tenido que pasar ella, grandísimas, la interés emocional que ha tenido para criarnos y darnos las oportunidades que cada uno ha sabido aprovechar en la vida, han sido importantes. Así que ella es una figura muy presente y muy fuerte para mí. Nos gusta salir de vacaciones en verano y nos gusta ir a la playa. Vamos un rato a la mañana, después volvemos a donde estamos alquilando a almorzar, después volvemos tipo cuatro de la tarde hasta siete, ocho, depende. A mí me gusta ir de, digamos, yo soy el copiloto, no me gusta dormir en el viaje y disfrutamos mucho de eso, de conversar, de escuchar música, de conversar por ahí temas que, digamos, que no tengan que ver con el trabajo. Hace unos años un amigo me acerca la novedad del reiki. Mi maestro reiki es un compañero de trabajo, se llama Carlito Sosa. El reiki uno lo practica en el momento que desea porque es una, la práctica es interna de un interior, ¿no? Uno mientras va en un viaje puede distenderse y hacer reiki. En términos de investigación, nuestro proyecto es un proyecto de cuatro años y estamos cubriendo el segundo año, el 2013 es el segundo año de gestión. O sea que tenemos hasta el 2015 para abordar la temática. Y en términos de gestión, he sido reelecto decano junto con Gugui Arce como decana y yo vicedecano. Y en términos de docencia, bueno, yo siempre digo que la docencia es la base de mi trabajo. Disfruto estar en el aula, disfruto mucho estar con los alumnos, disfruto compartir conocimiento y aprender con ellos. Así que la docencia es mi trabajo hasta el día que me jubile. Hemos llegado al final y nos vamos a ver la próxima semana. Pero antes de irnos, queremos agradecer a toda la gente que colabora con la producción de este programa. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook, Portal UNCE, y en el canal de YouTube, UNCE TV. Nos vemos la semana que viene. No te olvides de seguirnos. No te olvides de seguirnos.